Quiero que tenemos que charlar, quiero que me digas la verdad, porque me haces mal Si ya no te sirvo, mátame, pero no confundas el amor con una estúpida obsesión Si ya no soy tu gran amor, mejor me voy Creo que tenemos que charlar, quiero que me digas la verdad Porque me haces mal, y no me parece muy normal, siempre que te llamo te negas Y si te busco nunca estás Si ya no te sirvo, mátame, pero no confundas el amor con una estúpida obsesión Hacete valer como mujer, yo te quiero mucho lo sabes, pero conmigo no jugues Si ya no soy tu gran amor, mejor me voy No aguanto más, ándate, no vuelvas, déjame en paz, porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo, solo No aguanto más, ándate, no vuelvas, déjame en paz, porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo, solo No aguanto más, lo haz, ya no soy tu gran amor, pero no voy No aguanto más, lo haz, ya no quiero es,� lucha, 노� Soviet Estado Creo que tenemos que charlar Quiero que me digas la verdad Porque me haces mal Y no me parece muy normal Siempre que te llamo te dejas Y si te busco nunca estás Si ya no te sirvo matame Pero no confundas el amor Con una estúpida obsesión Hacete valer como mujer Yo te quiero mucho lo sabes Pero conmigo no jugues Si ya no soy tu gran amor Mejor me voy No aguanto más Andate, no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo, solo No aguanto más Andate, no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo, solo No aguanto más Andate, no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo, solo Y no vuelvas, déjame en paz Que te llamo, solo Gracias.